Claro que todo porque no conocí a la chica, pero mi hermano trabajó con ella, mi hermano es cantante y productor, porque pasó en una ciudad que quiero mucho, que es donde viví 11 años de mi vida, porque pasó en un lugar que conozco exactamente dónde queda, cuál es la calle, cuál es el cruce, porque pasó a alguien que al final del día, igual que nosotros estamos expuestos en todo momento, cuando uno pisa un escenario y uno nunca sabe lo que va a pasar, además de esta situación en específico justo lo que pasó también en el club, que hay que mencionarlo, hay que mencionar en el club Pulse allá en Orlando, ahí sí que conocía a algunas personas que están ahí ahora mismo, mientras hablamos, luchando por su vida, o sea que yo estoy golpeadito, estoy golpeadito porque viví muchos años de mi vida allá, entonces es inevitable uno identificarse con toda esa gente. Sí, porque además era una noche latina y además de que obviamente había muchísima gente latina y muchísima gente puertorriqueña, porque en Orlando la comunidad puertorriqueña es gigantesca, entonces hoy he estado todo el día en el camerino leyendo mensajes de amigos, oye qué tal fulano, ya lo encontraron, ya se sabe si está bien, no, es una locura. La verdad es que estamos todos muy afectados y obviamente deseándole buena vibra ahí a todas las familias y a todo el mundo que esté involucrado.